Pero, ¿qué pasó? ¡Toma! ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dime, ¿quién les hizo esto? Eres un cabeza hueca. Te hubieras quedado dormido en la cápsula de recuperación. Toma, no me digas que un habitante del planeta a mí los dejó así. No, eso resultó muy fácil eliminarlos. Entonces dime, ¿quién fue el canalla? Fue... Freezer ese maldito. Los traicionó después de haberle servido. No lo creo. ¿Por qué lo haría? Ese mutil de Freezer solamente nos está utilizando. Ya no podré sobrevivir después de esto, pero... Estoy seguro que Freezer acabará con todos los hayanjen para no tener ningún problema. Así que quiero que me pongas mucha atención regresar al planeta Bequita de inmediato. Reúne a todos nuestros camaradas y juntos derroten a Freezer. Quiero que les demuestren cuál es la verdadera fuerza de los guerreros a Yajit y ganen la pelea. No. 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 Jesus, Gasiam. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No importa el nivel, él sigue siendo un Saiyajin, no te vayas a confiar. ¡Ataque a otro! ¡Caio Game! ¡Ataque a otro! ¡Ataque a otro! ¡Ataque a otro! ¡Ataque a otro! ¡Dotoria! ¡¿Qué haces aquí?! ¡¿Por qué no haces esto?! ¡Ataque a otro! 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 ¡Ataque a otro!